Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy tenemos el unboxing y reviews de los Mercurial Vapor 11, el que quizás es el zapato más popular en el fútbol profesional, tú prende tu televisión cualquier fin de semana, sintoniza un partido de la liga que tú me digas y vas a ver cómo muchísimos profesionales independientemente de su posición en el campo utilizan estos Mercurial Vapor 11. En la suela de estos zapatos nos encontramos con la misma que tienen los Mercurial Superfly 5, es una suela que Nike llama 3D Plate, construida en termo poliuretano y nylon. Como pueden ver tiene estos tacos que parecen unas flechitas, Nike los llama tacos tipo navaja, podrían ser considerados como tacos laminados, aunque realmente un taco laminado normalmente viene en una posición digamos alineada hacia el frente, estos tienen alineaciones diferentes dependiendo cuál sea la posición o la distribución que tienen sobre la suela. Es una suela bastante buena, ha tenido buena aceptación en el fútbol profesional, tanto así que muchos futbolistas cuando juegan en condiciones de terrenos muy blandos prefieren utilizar esta suela antes que utilizar la suela SG. Así de buena es esta suela que tienen los Superfly 5 como digo y también estos Mercurial Vapor 11. Es una suela bastante flexible, quizá un poco menos flexible que lo que vas a encontrar en el Superfly 5, más que nada porque la construcción del zapato es diferente, el Superfly 5 es de hilo y por consecuencia pues lo puedes doblar un poco más, pero tiene las mismas características de flexibilidad. Es una suela muy reactiva, esto es muy útil en los sprints, en los saltos, en los cambios rápidos de dirección y como digo es una excelente suela que no ha tenido ninguna queja en el fútbol profesional. En la zona de la carcasa nos encontramos quizá con el aspecto más importante de estos Mercurial Vapor 11 y es una de las razones por las cuales es un zapato muy apreciado en todos los que nos dedicamos a jugar fútbol. La construcción del zapato es en este material tan popular que maneja Nike que se llama Teijin. Es de los pocos zapatos que aún mantiene este material en su construcción. Últimamente está muy de moda fabricar zapatos en hilo, en materiales textiles, en utilizar materiales quizá más ligeros, más novedosos, pero como digo estos mantienen una esencia un poco clásica. Estos zapatos que eran comunes hace 10, 15 años y como digo mantienen este material que se llama Teijin. Aquí tenemos el relieve y pueden escuchar cómo suena lo que Nike llama las Speed Rips, esta especie como de costillas o de textura que lo que te va a ayudar es a tener un buen control, a tener puntos de flexión en toda la superficie de la carcasa del zapato, a tener buenos golpeos, sobre todo si a ti te gusta golpear de empeine con esta zona de aquí, es un zapato ideal para eso. Puedes notar cómo la lengüeta no está separada del zapato, forma parte de lo que sería la carcasa, tiene un pequeño relieve, un corte si se le quiere llamar así, pero prácticamente está unida a lo que sería la carcasa del zapato. Como digo ese quizá es el aspecto más importante y por el cual estos Mercurial Vapor 11 son preferidos por muchos profesionales antes incluso que utilizar el modelo Superfly que como digo está construido totalmente en hilo. Quizá a simple vista parecieran iguales un Superfly y un Mercurial Vapor, pero como puedes ver ya haciendo un análisis a fondo son zapatos completamente diferentes. Gracias. Las características principales de estos zapatos es su ligereza y de ahí viene su nombre. Vapor o vapor como ustedes le quieran llamar, tiene que ver con el peso. Desde las primeras generaciones que Nike lanzó de estos Mercurial Vapor se caracterizaban por eso, por ser sumamente ligeros. Estos no son la excepción, sin plantilla y sin agujetas te dan un peso de 167 gramos, pero nadie los va a utilizar sin plantilla y sin agujetas. Lo correcto es pesarlos con la plantilla y con las agujetas colocadas y en esas condiciones nos dan un peso de 189 gramos. Me dirán ustedes, hay botas más ligeras, están las EvoSpeed SL, Adidas ha sacado quizá botas también más ligeras, pero ninguna se compara en lo que son condiciones de juego con lo que te da la Mercurial Vapor. Es una bota comodísima, esta sí cumple con esa característica de ser ligera, de no sentir tan delgado lo que es la carcasa, de no tener sensaciones incómodas y sobre todo de tener mucha más durabilidad que las botas más ligeras de hoy. Gracias. 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 La zona interna del zapato, como no podía ser la excepción, nos encontramos con acabados de altísima calidad, no por nada es un zapato gama alta. Esta zona es un plástico un poquito más acolchado con cierto grip, de hecho Nike así lo llama, sistema Nike Grip, tiene la función de que el pie no se te mueva tanto dentro del zapato, no tiene ninguna textura antiderrapante ni nada por el estilo. La zona del talón tiene igual este recubrimiento de material sintético, un zapato sumamente cómodo, tiene estas zonas acolchadas, mucha comodidad, no tiene talonera externa, pero esta zona que ven ustedes aquí marcada, sí tiene mucho más rigidez que el resto del talón. Digamos, te podría dar un poco más de estabilidad en esta zona, tampoco llega a ser una talonera externa, pero sí queda con este borde también muy práctico. Lo mismo que tiene en la zona del frente, son aspectos que quizá te pueden ayudar un poco en la estabilidad y en el control del balón. Poco más que decir de estos excelentes zapatos, quizá estamos ante la mejor bota para jugadores de velocidad, para jugadores de toque rápido, para quien le gusta hacer golpeos de empeine, un excelente zapato. El precio para México ronda más o menos los 4 mil pesos, obviamente los puedes encontrar un poco más baratos cuando ya van saliendo las gamas de colores nuevas. Para el extranjero el precio en dólares, también lo están viendo ustedes aquí, no se puede decir más de este zapato, es simplemente de las mejores opciones que tú tienes. Si quieres un zapato gama alta, como digo, de los preferidos, de los profesionales, eso es garantía que el hecho de que todos lo utilicen tal cual viene, ustedes han visto que muchos futbolistas a las botas les hacen ciertas adecuaciones, le piden al patrocinador, si las voy a utilizar, pero modifícame este o aquel detalle, estas tal cual vienen, las utilizan así la mayoría de los profesionales, y eso ya te deja claro la calidad de zapato que tú estás comprando. Así que espero que les haya gustado, aquí las tuvieron, Mercurial Bay por 11, uno de los mejores zapatos actualmente en el fútbol mundial. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!